Con voz al lado y con gratitud, eso es lo que puedo hacer. Y yo exalto ese gran hombre, el del gran Señor de amor. Él me ha dado tanto de su gran amor y alabó con gozo. Él me ha dado tanto de su gran amor y alabó con mucho gozo. Y yo exalto ese gran hombre, el del gran Señor de amor. Con mi corazón y con mis labios ofrezco mis alabanzas. Y le ofrezco todo mi amor al Señor alto y grande. Él me ha dado tanto de su gran amor y alabó con mucho gozo. Y yo exalto ese gran hombre, el del gran Señor de amor. Y con grande voz, alma y corazón, al Señor yo alabaré. Él me ha dado tanto de su gran amor y alabó con mucho gozo. Y yo exalto ese gran hombre, el del gran Señor de amor. El del gran Señor de amor.